bueno 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 estamos aquí en directo este es una partida con sinapsis probando el nuevo modo de armadura nivel 3 así que espero que os guste y dejen un like de pincel poco se habla de que me ha caído un tío en la casa a ver si encuentras el sol y de repente voy a posear la caseta buenísima ¡Uno! I'm coming Tenemos aquí Dentro Subnormal Subnormal Hay que una pecaa Necesito un punto rojo Munición pesada Tenemos gente arriba Hay gente arriba ¿La escucha? Sí, sí, están aquí La segunda planta Creo Están aquí Da un tiro el tío Otro 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 Yes, yes, yes Esto nos tiene el caucho, ¿no? Esto nos tiene el caucho, ¿no? Eh, eh Se han llevado a la Pizkeeper Buena, buena No Yo estoy arriba, eh Yo estoy arriba haciendo el Perry Buenísimo Estoy aquí haciendo la Sentinel Estoy haciendo los salvador ¿La Scout? ¿En serio? Es la peor arma de nuevo Es que tengo mucha munición, tío No tengo munición del otro Oh my god No es troll, eh Oh my god, tío Y luego, pues, lo cambio por un R-99 Si encuentro He tirado ahí pesada, si quieres ¿Hay ningún R-99? Flatline Ni niño Ni una, eh Wisman Ahavo Flatline No sé qué, pero no hay... R-99 Aquí hay otro Flatline No hay Nada El escudo está muy bien, eh Hazme caso M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m... Eso es porque lo hace muy rápido ¿Qué rápido? Eso es como que detecta que le ha pegado el escudo en vez de a... Al tío Brawler... A los que nos suscribimos con Prime no nos sale la insignia Que es lo que sale, eh, Lasky Hostia, Lasky se le suscribió antes, muchas gracias por ser el sub de 7 meses Lasky Un mes más fiel a la Internet Family Un mes más fiel a la SPSR Sub, tío Se suscribió el pavo hace ya... 20 minutos, no le he dicho nada Toda mierda es un normal Sub, 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 normal ¿Me buscas peña o qué? Por allí hay gente, en el centro, eh Y aquí también hay gente, en el edificio grande Necesito una mirilla para el scout ¡Muera! ¡Muera! ¡Ojo! ¡Museo! ¡Se ha caído el pibe, tú! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Oh, my God! Y se ha tirado otro a revilo, tú Se ha dado cuenta de que era... Una manilea Y se ha pegado el ulti, ¿no? ¡Se ha pegado el ulti, no? ¡Se ha pegado el ulti! ¡Se ha pegado el ulti! ¡No, no! ¡No, no! En la segunda, no Una carabinicio aquí, siquiera El muerto este de aquí fuera Sí, te ayuda ¡Subo, subo, subo, subo! ¡Subo, subo, subo! ¡Subo contigo, subo contigo! ¡On my way! ¡On my way! ¡Buenísima! ¡Está! ¡Al fondo, al fondo! ¡Viene, viene! ¡Cracker! ¡Buenísima! Aquí está la characa Va a cambiar Voy a reviviar siempre Pero viene más gente, ¿no? No Hay gente alrededor O sea, no sé dónde Pero en el capítulo había gente No sé dónde Me había dado el calout Y estaba haciendo el... El cerrojo, el bombeo, tío ¡Ojo! El bombeisius, ¿sabes? Pues... Estamos ready Me he sido ampliado, tío Es pesado Azul, morado Toma No Pesado Ah Me he sido ampliado Voy... Windman... Flatline Yo... R99... Peacekeepersita ¿Ojo? ¿Ojo? ¿Quieres baterías? Sí, tengo una solo Sube Y botiqueras también necesito Botiquines te puedo dar uno Me va bien I like it Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Están pelando más al terreno? ¿O vamos? Yo digo que vayamos por aquí Sí, sí, sí ¿Blegow? Creo que las Kim Navidad ya son las mejores Hombre, la verdad es que se lo curraron A mí la de Gibraltar la que más me gusta es la de... La de Halloween Hombre, está guapísima Pero otra vez está guapa ¡Gibral Kestein! ¡Gibral Kestein! ¡Gibral Kestein! ¡Gibral Kestein! Es porque no le pusieron ese nombre, tío No, yo que sé ¿Por qué no me fichan a mí? Los de APE Me imaginais así, trabajando para respawn, gente Te lo estoy diciendo Que si me fichan los de respawn, te lo juro Votadme como presidente de respawn Me afectaría si querían a Gain ¡Gibral Kestein! Me están disparando Ahí dos equipos Hay un tío arriba, eh Sí Recargando mis escudos Ya decía yo que me han deventado, tío ¿Quién está reventando, tío? Me da un tío ahí arriba, ¿verdad? Lo que pasa es que no tengo buena nota Me voy a poner el portal y rotamos Y el tío lleva una skin Que no se ve, tú ¿Hace que lado quieres que ponga el portalillo? ¡Oh! Tironina, Tironina Subimos Y se pira el Perry, ¿sabes? Se pira Cuento Aquel tío ¡No! 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 ¡Zizú! ¡Zizú el trenador! Está tirado, está ahí abajo el tío, eh Me están disparando de Mirage Estaba yendo a... A ver si le puedo rematar De Mirage Me están disparando De la nave, tú Me ha dado un tiro uno de allí Me ha dado un tiro uno de allí Se va a curar Tiro ulti Para que no se cure Pusea, pusea Pusea contigo Me ha tirado ulti Para rementarlo, estará detrás del muro, eh No, no Me ha tirado otro Me ha tirado por este Me ha tirado por este Me ha tirado por este ¿Cuál es este? Este de aquí atrás Me ha dado un tiro Me ha dado un tiro, eh Arriba 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 Arriba, poseo Recarga Ay, ay, ay Ay... Cule con el Giri a tope Sub Normal Sub Sub Normal Sub Sub Normal me han disparado como a 200 metros ojo combat brasilian gómez que se acaba de meterse bienvenido es mi tarifa mi mara secuencia priming un momento pillo esto en un sec en un plis vale un digita no me joda huy un casco de oro como va pa finder pillarlo el pa finder el paso de proyek mira si cuanto lo has quitado porque la pegada ha tirado de R29 hay gente detras nuestra estamos rodeados ahora mismo con mi cúpula podemos aldearla os damos la vuelta por aqui mejor por detrás de la montaña esta me voy a que la cúpula nos maten vale pues vamos voy a estar casi ligera pero si no Ojo con Kanugu que se le acaba de matar a ese prime Bienvenido a la internet family Kanugu Me pasa por ese sub tío Yo iria por los pasados del miraje eh Si, si en verdad Esa unica forma de Esa unica forma de Es que encima tienen todos Mirajes llenos de trampas tu Si, si pues nada que le ven por acá Super tryhards loco Con triple takes Me he pensado tío Me he pensado tío Se ve que he subido, que he subido por ellos Se ve que son los típicos perros que les puseas Es que ha cansado Eso es lo bueno de llevar a hibertad en este mapa Que te puedes jura que no queda Ya Me voy a subir eh Me voy a tirar la ulti de hecho Tira la ulti y te pongo portal para que suba No te comas las trampas Ostia la ha tirado mal La ha tirado mal eh Es pa ti eh Te lo has comido que si Te lo has comido Y no le he dado ninguno de ellos Así que GG Estas calles subido eh Voy a subir a la parte de arriba Tengo un tío que puse por mi Tengo un tío que puse por mi Tengo un tío que puse por mi Que te que hace tío Ah que creo que no ha hecho nada Y está ahí mirando Está craqueado Hay otro equipo He petado la ulti Vale Abajo Donde esta la llave siempre En el tren hay gente Justo debajo quizás se sube eh Vale Está reventada eh La mato 50 A ver Es de munición bro ¿De que? Ligera Ligera a tener arriba eh En un muerto No se donde pero Creo que era en el Gibraltar O en el... No se, uno de estos tenia ligera A tope Este, 130 Estamos rodeados eh Si Un tiro Un aguazo Se ha agatado ahí la cápsula El contenedor Me ha pegado desde la izquierda Alguien Si de aquí estamos rodeados No se veía crack No, noqueado, noqueado ese de ahí No, no, noqueado ese de ahí Voy a tirar la ulti el perry Voy a tirar la ulti Tengo ulti En cuanto pueda subo a la nave otra vez Subo a la nave para no perder la posicion A ver si puedo revivir a Kiri Tengo un portalillo Lo deberia hacerlo yo Vale, lo aguanto en tasa aquí Vale Hay un tio en la baliza Buah Me han pegado Lo ha tirado ulti Lo ha reventado ese Es esta cracker Tira ulti Te cubro, te cubro, te cubro Se la come Se la han comido, se la han comido Oh my god Se la han comido tu Se la han comido una y otra vez eh Te has reventadisimo Estado uno noqueado y la otra reventado No se ha dado cuenta que me estoy curando Ostia 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 Este este Arriba hay otro eh Buenisima Hay mas gente eh Tres solo Kiri Vale Seguro Ligera Hay que tener que hablar seguro Hay un monton de cajas Eh, hola, hay un tio ahí No se que la ha cogido aquí Esto Ese era el que tenia triple take Ya voy, voy, voy bastante bien Ya Que locura Te la mataria Eh, si Tengo cero eh El segundo lo ayudo Buenisima La queada, la Iclen Ta reventado, ta reventado los dos eh Lo matare, lo matare El ultimo esta reventado eh Last low Ostia Me ha pegado Me ha pegado Me ha pegado Me ha pegado Una deleteada Con la devulsion En el hotel Es que Carro, si no me llegas a caer Que estaban Me termine cara Contra alguien campeando la subida Pero bueno Que bien, que bien Yis Veinticinco kills Ojo Me saco la insignia de dos mil leyes ¡VAMO AÍ! ¡DIS ARVAS! El otro con 4.500 y yo lo he tirado por los 2.000 ¡DIS ARVAS!